¡Hola amigos de Pit Stop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás mío tenemos un carro que por ahora sólo van a ver acá en este canal porque actualmente en youtube no existe un solo vídeo de la XC90 en la versión mild hybrid que es la que tenemos acá y nada vamos a conocerla bueno empecemos a hablar por el frente y realmente esta camioneta es idéntica a las otras versiones tenemos acá las luces en tecnología led con el clásico martillo de Thor en la luz vía acá más abajo tenemos las exploradoras y esta es la versión de entrada se podría decir es la versión momentum que no tiene cámara de visión frontal y acá tiene estos detalles en plásticos negros los rines para esta versión son de 20 pulgadas en diseño y acabado bitono son unos rines la verdad bastante bonitos y quiero que la vean de lado realmente es idéntica a la cualquier XC90 de esta generación y en la parte trasera tampoco tenemos cambios de pronto tenemos acá unos detalles en color tipo aluminio en la parte baja del bumper pero pues en general es la misma XC90 que ya tenemos desde el 2015 un detalle que si va a cambiar dependiendo de la versión que se tenga es la inscripción b6 o t o si es de los b son los híbridos no enchufables los t pueden ser los gasolina que también hay algunos híbridos que son los t8 pero tienen la inscripción recharge y los de son lados motores diesel ya la vimos por fuera ahora vamos a verla por dentro bueno ya viéndola por dentro tenemos un diseño muy igual al de prácticamente cualquier volvo tenemos un volante forrado en cuero de una muy buena textura se siente bastante bien acá tenemos los controles que habíamos visto en la XC40 en la recharge en la versión gasolina que son controles que cambiarán dependiendo del modo en el que estemos algo confusos pero pues acá están la pantalla central es en disposición vertical es una pantalla de 10 pulgadas que tiene esta no tiene el sistema google tiene el sistema pues nativo volvo que es una pantalla que estará bien lo que si no me gusta es que el tema del apple carplay lo dan la mitad de la pantalla pero pues en general para una persona normal estará bien acá en el centro tenemos el botón home para devolvernos siempre a la parte inicial del menú más abajo tenemos todos los controles de la multimedia porque lo de aire acondicionado volvo lo incluye acá dentro de la pantalla en diferentes minutos y bueno en fin tenemos una guantera que hable mediante un botón una guantera amplia donde cabe el manual donde cabe alguna que otra cosa y acá en el centro y acá en el centro tenemos espacios bien interesantes tenemos dos portavasos donde una botellita pequeña va a estar bailando porque estos son portavasos que no son bien profundos pero bueno aquí están algo más grande tipo un vaso de starbucks o una bebida grande va a estar perfectamente acá tenemos un espacio también para dejar monedas o alguna otra cosa y acá tenemos otro pequeño espacio por practicidad esta camioneta está bastante bien acá tenemos el encendido por botón que es una una forma bien interesante porque se enciende girándolo a la derecha y no un clásico botón como vemos en todos los otros carros está bien cool bien interesante acá tenemos el freno de mano eléctrico y atrás tenemos el auto hold acá tenemos un pequeño espacio que no es muy profundo con dos puertos usb tipo a son los únicos dos puertos usb para las plazas delanteras bueno el espacio acá atrás como se pueden dar cuenta es bastante amplio esta silla está echada para atrás y tengo como tres manos de espacio lo interesante es que puedo correr silla por silla para tener pues un espacio mejor en las plazas de atrás ahorita llegamos a ese tema tenemos que están tapizadas las sillas en cuero es cuero sintético porque pues volvo que está en la onda verde de tener materiales pues sostenibles con el medioambiente está bastante bien acá en el centro tenemos un control interesante para el aire acondicionado que es un control táctil el aire acondicionado es de cuatro zonas tenemos salida acá en esta parte está bastante bien en el centro tenemos un descansabrazos con dos portavasos de muy buen tamaño tan interesante para acceder a la tercera fila de asientos tenemos acá para bajar la silla la corremos hacia adelante y el acceso es relativamente cómodo está si las sillas de adelante están bien echadas hacia atrás el espacio para pies si es la verdad algo incómodo entonces tocará correrlas un poco hacia adelante bajarlas en una posición media para no incomodar a los de allá y para los que estén acá no estén incómodos acá interesante es que tenemos salida de aire de ventilación tenemos portavasos y acá incluso tenemos hasta una pequeña guantera para poder guardar nuestros objetos y incomodidades este carro está bastante bien para techo también tenemos muy muy buen espacio porque está como recortado en esta parte por el espacio para cabeza entonces cualquier persona acá yo que me uno 70 voy cómodo eso sí corriendo la silla hacia adelante pero hoy como en la parte trasera para abrir el baúl tenemos el sistema keyless entry para poder ingresar de una manera más amigable y acá en configuración de cinco pasajeros tenemos más de 700 litros de espacio que es un espacio enorme y algo interesante es que también la bandeja llegaba hasta la parte de atrás acá en esta parte y en la parte de allá tendremos gluces led tendremos acá ganchos para anclar cosas acá un pequeño espacio con una red y tenemos una toma de corriente de 12 voltios algo que nos incluye volvo también es esta red para poder separar la carga y también si tenemos mascotas que no se vayan a cruzar hacia la parte de allá debajo acá del fondo tenemos todo el tema del gato tenemos llanta de repuesto que esto está muy muy bien y nada la herramienta y bueno llegó la hora de manejarla pero antes de hablar del comportamiento quiero hablarles de lo que trae esta camioneta trae un motor 2.0 litros super cargado y turbo eso que quiere decir que a bajas revoluciones cuenta con un super cargador centrífugo que le da pues ese impulso extra y altas revoluciones contamos con un turbo cargador esto volvo lo hace para disminuir un poco el turbo lag pero bueno eso ya lo hablamos más adelante y esta camioneta tiene tecnología mild hybrid con una batería de 24 voltios lo interesante es que por ahora no tiene pico y placa en la ciudad de bogotá y tenemos ahí 14 caballos extra y 20 newton metro extra para aceleraciones a fondo ahora sí el conjunto mecánico tiene en total 314 caballos de fuerza y 420 newton metro acoplado a una caja automática de 8 velocidades tracción total all wheel drive con cuatro modos de manejo el manejo en general está bien es una camioneta que en carretera se siente con buena potencia el motor a pesar de que es pequeño el motor de pronto se puede llegar a sentir algo pequeño para el tamaño de la camioneta porque estamos hablando de 2.4 toneladas en marcha no es que se sienta lenta sino que el motor en ocasiones se llega a sentir un poco más exigido de lo que debería estar las versiones más altas con el motor de 6 cilindros si no van a sufrir de este problema ya en ayudas como es costumbre en volvo tenemos todas las asistencias que existen en la marca prácticamente tenemos control crucero adaptativo asistente de permanencia en el carril con mantenimiento de carril tenemos frenado autónomo en caso de emergencia tenemos el pilot assist que es que el carro prácticamente se maneja solo en ciertas circunstancias donde va a mantener la velocidad y la distancia con el carro de adelante y también va a controlar la dirección entonces está bastante bien y bueno eso en temas de seguridad hablando ahora del confort tenemos lo primero un muy buen espacio interior para cinco personas va a estar excelente para siete va a estar muy bueno con un excelente espacio con la configuración de cinco sillas el tema de la suspensión es muy buena esta camioneta realmente para viajes largos se siente muy cómoda en bogotá absorbe bien los huecos eso sí le falta un poco de dureza si no quiere conducción deportiva pero pues sabemos que el carro no está enfocado a eso todo el tema de equipamiento interior está también muy bien tenemos tablero digital pero pues en realidad son una pantalla con dos agujas que cambiará dependiendo el modo de manejo pero pues no tendrá ni la información del mapa ni nada podría mejorar la pantalla central pues está bien pero no me gusta que el apple carplay lo corta a la mitad y si uno lo lleva en la configuración donde se ve el mapa la música y las indicaciones todo se va a ver muy pequeño entonces pues son cosas que pueden mejorar un dato interesante es que esta camioneta cuenta con navegación nativa entonces si por alguna razón no tenemos conexión con nuestro celular vamos a poder usar el mapa sin ningún problema tenemos aire acondicionado de cuatro zonas con salidas para la última fila de asientos tenemos un techo panorámico bastante grande que inunda de luz todo el espacio ya que la claustrofobia no va a ser ningún tipo de problema para esta versión tenemos las dos sillas delanteras eléctricas la del piloto tiene memorias el volante si es de ajuste manual es forrado en cuero y no contamos con levas de cambio que a la gente que le gusta manejar de pronto si le van a hacer falta las levas ni más porque en la palanca de cambios los cambios no son de manera longitudinal sino son de manera transversal hacia la izquierda baja el cambio hacia la derecha sube el cambio cuestión de acostumbrarse pero pues me hubiera gustado unas levas ahora sí hablando de temas de manejo tenemos lo primero que los modos de manejo se controlan a través de la pantalla y a lo personal no me gusta porque hay que girar la vista hacia la pantalla girar hacia la izquierda oprimir el menú de modos de conducción y ahí sí seleccionar el modo que querramos tenemos tres modos para on road que son eco normal y dynamic y el modo off road que nos limita la velocidad y nos coloca una brújula y nos activa el control de descenso eso está bien interesante pasando ahora a hablar de la parte híbrida realmente en la práctica no se tiene un ahorro significativo respecto a un motor 2.0 litros turbo bueno en este caso turbo y súper cargado tenemos un consumo actualmente de 11.8 litros a los 100 kilómetros con 380 kilómetros recorridos en ciudad en el consumo se elevó un poco a los 12.5 litros a veces 12.7 y para el tamaño de la camioneta es un consumo bueno porque pues son 300 caballos de fuerza son 400 minutos pero para el tipo de motor que tiene si puedes llegar a hacer un consumo un poco alto el tema del mayor hybrid funciona es apoyando en ningún momento el motor a gasolina se logra apagar en marcha sino cuando estamos de pronto frenando para un semáforo o por trancón de 5 kilómetros hacia abajo se logra apagar pero por instantes muy pequeños y bueno porque tenemos esta nueva versión que en lo personal no conocía sino hasta que me entregaron la camioneta y es que volvo quiere electrificar o poner híbridos todos sus modelos de la xc 90 ya conocíamos la versión netamente a gasolina que si no estoy mal creo que ya no se comercializa en colombia tenemos la versión t8 recharge que es la plug-in hybrid que esa ya llegó hace ratico a nuestro país y esta versión mild hybrid es una novedad realmente no lleva mucho tiempo en el mercado y porque volvo tiene esta camioneta dentro de su portafolio porque quiere atacar directamente a la audi q7 y a la mercedes gl de 450 que son su competencia en el mercado premium de 7 filas con tecnología mild hybrid ya la bmw x5 viene plug-in hybrid únicamente y la versión a gasolina entonces pues no podríamos contarla tal como una competencia tanto la audi como la mercedes tienen un costo elevado cuestan aproximadamente 330 millones y si la gl es la coupe pues cuesta otros 10 millones extra está a día de hoy cuesta 300 millones de pesos que ya estamos hablando de ligas mayores porque son 300 millones de pesos pero en su segmento es la más económica y la que ofrece mayor seguridad activa entonces es una opción muy muy viable es una opción muy interesante que si no deslumbrada de pronto por su interior pero en temas de seguridad si es la mejor de todas y bueno ya completamos toda la ruta toda la prueba con la volvo xc 40 la versión b6 mild hybrid es el único vídeo youtube que hay sobre esta camioneta si no estoy mal y si sí bueno corríjanme acá abajo en los comentarios también dejen los comentarios qué tal les pareció el carro les gusta no les gusta lo comprarían no lo comprarían y recuerden que en la descripción va a estar toda la información de la camioneta la descripción las fotos nuestras redes sociales y para que nos llegan en todo lado el nombre es federico y nos vemos en la próxima bye bye